¿Qué es el muñeco de madera? Que viene a la vida y que quiere cumplir su sueño, convertirse en un niño de verdad Se le escapa todo esto de la moral y demás, a pesar de que tiene una conciencia personalizada en un grillo Y pues las desventuras que le van pasando, yo me acuerdo que está fenomenal animada La parte de la ballena sobre todo, con el agua y tal y demás Es una película muy oscura, muy oscura La parte en la que llega a una especie de Disneylandia subterránea Que pueden ahí subir en norias y tal, pero también jugar al billar y fumar puros enormes Y fumar puros, sí señor Y cuanto más tiempo pasen en este terrorífico Disneylandia Pues se van a convertir en donkeys, en asnos Y todos los que se convierten en asnos no son salvados Y no se sabe si les matan o les esclavizan como a los enanitos de antes Y al final es que le come una ballena Y es todo muy terrorífico Parece que se ha muerto Aquí se introduce también el tema de la muerte Disney Que es cuando un personaje parece que se ha muerto y te da muchísima pena Hasta que de repente pues al final llega el hada y dice No, te convierto en un niño de verdad y por lo tanto niego tu muerte y tal Esta quizás sea una de las primeras veces que aparece el hada Que también estaba rotoscopiada Y efectivamente Y aquí, bueno, tenemos que decir que lógicamente cuando se basan en un cuento clásico O en una novela de estas características Tiene un afán moralizador como ya hemos hablado en otras ocasiones Con lo cual, bueno, pues Pinocho cumple esa función de decir Niños estudiados que si no os volveréis asnos Como luego otros cuentos que han sido adaptados Que tienen otras finalidades moralizadoras Y quizás lo que más sorprende de esta primera etapa de Disney Es que empezaron con Blancanieves Que sería la que marcaría el canon a las siguientes princesas Pero luego enseguida ya en la segunda película Se desenganchan de ese canon Y se van a hacer una cosa completamente diferente Que es este Pinocho Es que Pinocho, también hay que decir que La película es muy oscura porque el cuento original Es todavía más oscuro que la película Se publica para niños Pero da la sensación de que el autor no quería hacerlo para niños Quería hacer una cosa muy salvaje Porque hay un nivel de sadismo extraordinario Pinocho es quemado, defenestrado, ahorcado Y además el comportamiento propio de Pinocho No siempre es agradable De hecho hay un pasaje del libro donde Pepito Grillo El Grillo Parlante Donde le dice ¿No tendrías que hacer esto? Pinocho dice Sonadilla oficial de Disney Es la musiquita que se oye siempre que sale el castillo Delante de todos los demás clásicos animados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!